Insensática y verdadera, imprudente y convincente, lucho contra la corriente. No hago caso el comentario de la gente, que no tiene antena para lo que siente. Mi amor una forma, que destruye toda norma, el sentimiento que se sale, de romances medievales. Por la espalda un empujón de mi impaciencia, echa por los aires tu correspondencia. Yo también pretendo mejorar el mundo, hacerlo más perfecto, más alto y profundo. Ayúdenos con su simetría, quédeme como te quiero, sé que lo valdría. Yo también pretendo mejorar el mundo, hacerlo más perfecto, más alto y profundo. Ayúdenos con su simetría, quédeme como te quiero, sé que lo valdría. Ayúdenos con su salida. Ayúdenos con su simetría, quédeme como te digo. Ayúdenos con su simetría, quédeme como te quiero, sé que lo valdría. Sé cómo te cuento, el extraño monumento, que en mis sueños se aparece. Y que cada noche crece, ya alucada en el espacio de mi mente, ya desborda la pared de mi consciente. Como un pajarito, que se ve en medio de un rito, tengo que tener cautela, no romper la franjitela, que te cubre y te protege de la gente, que no tiene antena para lo que siente. Yo también pretendo mejorar el mundo, hacerlo más perfecto, más alto y profundo, ayudemos con su simetría, quédeme como te quiero, sé que lo abandría. Yo también pretendo mejorar el mundo, hacerlo más perfecto, más alto y profundo, ayudemos con su simetría, quédeme como te quiero, sé que lo abandría. Yo también pretendo mejorar el mundo, hacerlo más perfecto, más alto y profundo, ayudemos con su simetría, quédeme como te quiero, sé que lo abandría. Amo de manera, insensual y de manera, amo de una forma, que destruye toda norma. Amo de manera, insensual y de manera, indudente y convincente, luce contra la corriente.